Hola, bienvenidos a este vídeo en el que te voy a explicar cómo utilizar el kahoot que hacíamos en el vídeo anterior en el aula. Pues bien, lo que estoy haciendo, igual que ayer, me estoy registrando en la página, introduzco mi correo electrónico y mi contraseña. Y aquí están los kahoot que ya tengo hechos de antes y este que hice ayer para los alumnos de bachillerato. Pues bien, con este con el que vamos a jugar hoy, pues lo que le voy a decir, voy a decirle play, es decir, vamos a jugar, va a cargar el kahoot y una vez está cargado me va a dar un código. Mientras tanto le voy a pedir a los chicos de la clase que vayan recogiendo los iPads, lo van a hacer por pareja y van a esperar, cuando se cargue va a aparecer aquí un número que es el que van a poner en su iPad. Bien, la página donde tienen que ir ellos es a kahoot.it. Bien, ya ha cargado el kahoot, le doy a launch y ahora aparecerá aquí un código. Este es el código, los alumnos van a ir a kahoot.it, están ahora mismo haciéndolo y este es el código que tienen que introducir. Aquí veremos que empiezan a aparecer una serie de jugadores que son ellos que se van a estar registrando con su nick. Bien, yo lo voy a hacer también con el móvil. Vale, he introducido el código y he introducido mi nombre y veo que aparece aquí, aquí estoy yo como jugador. Evidentemente no voy a jugar, es solo para que vean cómo había que hacerlo. Gracias. Gracias. Bien, vemos que van apareciendo el resto de jugadores. Muy bien, tenemos 12 parejas de jugadores que están ansiosos por jugar y vamos a jugar. Venga, primera preguntita. Bueno, va a ser la presentación. Nos está indicando que tiene 10 cuestiones y si tú estás preparado. Aquí los chicos del colegio siempre están preparados, el colegio hispano-inglés. Venga, primera pregunta. Ahí la tienen. Solo 6 respuestas. Uy, mi madre. Creo que he dado muy poco tiempo. Chicos, solo tenían 20 segundos en este caso. Bien, tenemos dos aciertos y los demás evidentemente son errores. Vale, he dado muy poco tiempo para responder. Bueno, da igual, es un juego. Venga, vamos allá. Bueno, saber derivar un polinomio es muy sencillo. Evidentemente les he dado poco tiempo. Creo que el resto también va a tener poco tiempo. O sea que sean más rapiditos. Venga, vamos con la segunda. Vale, aquí va OK, go. En primer lugar. ¿Quiénes son? Ah, muy bien. Felicidades. Vamos para allá. Vamos con la siguiente. Un cociente, chicos. X más 2 entre X menos 2. Hallar F' de 3. Vamos. Aquí les he dado un poquito más de tiempo. Respondan, respondan, respondan. Muy bien. Dos respuestas. Uy, el signo. Ay, el signo le has hecho una mala jugada, ¿eh? El signo le has hecho una mala jugada. Sí, sí, sí. Vale, está claro que lo tengo que revisar y dar más tiempo. Vale, no importa. Estamos jugando. Venga, vamos con la siguiente. Creo que ahora viene una pregunta de Culturilla General. A ver qué tal estamos. Oh, agüita. Muy bien. Aquí tenemos el ranking de las parejas que van en primer lugar. Bueno, es de las que van. Vamos. Vamos Muy bien Bravo chicos Muy bien, muy bien Vale Bueno, Arthur Wesley Wesley es el duque de Wellington Jacobo Cartier era un conquistador francés Que comenzó la exploración Y la conquista de Canadá Y Alonso Fernández de Lugo Es el primer adelantado de las Islas Canarias Que vivió y ocupó la ciudad de la Laguna De hecho la plaza de adelantado Se llama así en su honor Muy bien chicos, felicidades Vamos a ver cómo vamos en el ranking A ver si hay variaciones Vale, pues ahora Rayman se ha puesto en primer lugar ¿Quiénes son? Muy bien chicas Venga, vamos a por la siguiente A ver qué tal Sé que he dado poco tiempo para derivar Tengo que cambiarlo en el cajú Vale, a ver si son rapidillos, rapidillos, rapidillos Y si no, no pasa nada No se preocupen Vamos allá Deriva 2x seno de x Y hay f' de pi ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? respondan uy 4 pi vale muy bien muy bien muy bien vale me están comentando los alumnos y es verdad que aquí me he equivocado tenía que haber puesto aquí menos 2 pi y no lo puse me confundí faltaba un signo menos y eso es lo que les dio lugar a error y por eso no respondieron es cierto, aquí está mal por tanto esto no es, evidentemente no es vamos, sería un buen resultado he metido la pata y sería corregirlo en el siguiente, cuando salga del cajulo corregiré vale, muy bien chicos, gracias vamos a por la siguiente listado como antes bien, el primer mensaje en pactar con los castellanos en realidad con los castellanos y con todos los europeos que venían con ellos fue Añaterve que era el mensaje de la zona de Wimar vale, aquí lo importante no es no es que aciertes o no sino que ya te quedas con este dato porque seguro o es muy probable que no te olvides ya que ha sido Añaterve muy bien vale, vamos a seguir jugando con el cajulo voy a parar aquí la grabación lo siento por lo que nos están viendo porque no van a poder seguir disfrutando y nos vemos otra vez en la parte final del vídeo para acabar de explicar cómo termina hasta adentro un ratito vale, muy bien esta derivada ha seguido muy bien ya han cogido el ritmo del juego a pesar de que le ha dado poco tiempo pero ya la mayoría va acertando genial vamos a pasar a la siguiente pregunta vamos a ver cómo va el ranking ahora mismo pues sigue Ray-Ban en cabeza muy bien felicidades chicas venga, vamos con la siguiente esta me encanta la asamblea formada por los nobles y ancianos en la que se elegía el mensaje se llamaba a ver chicos cómo se llamaba bueno, no sé si no aprendemos mates al menos aprendemos historia de las Islas Canarias y las dos cosas muy bien ya hemos llegado a la última pregunta que es la más complicada de todas en realidad les ha dado poco tiempo pero bueno a ver si alguno de ellos lo saca y esto va a determinar quién va a quedar en primer lugar muy bien y al final ha quedado en primera posición ok, go felicidades chavalines vale, aquí tienen el top con sus aciertos y sus errores vale muy bien vamos a feedback y resultados porque aquí hay una parte muy interesante y es que me permite salvar los resultados en un Excel tal y como vamos a verlo estoy descargando y al descargarlo que esto ahora mismo no tiene ningún valor porque yo lo que quiero es que los chicos jueguen que se lo pasen bien y que aprendan pero si realmente haces un cajú en serio de matemática de física de lengua de inglés o lo que sea puedes aprovechar estos resultados porque tiene la ventaja de que te aparecen desplegadas todas las preguntas y además con los errores y aciertos como vamos a ver rápidamente bien y tal y como decía aquí tengo el abierto el Excel y se ve claramente aquí están los jugadores y aquí estaría la puntuación que tiene cada una de ellos y en este lado aparecerían las respuestas las que han acertado y las que se han equivocado y con lo que han escrito además esto cuando es un se puede hacer para un control para un seguimiento en clase claro como he dicho antes incluyendo ejercicios de la asignatura no como estoy haciendo ahora que estoy jugando vale pues a mí ahora mismo esto es lo que menos me interesa pero creo que es bueno también saberlo y utilizarlo como una calificación más pues nada espero que esto te haya sido útil que lo utilices le saques partido en clase y verás como a tus chicos les va a encantar jugar con los cajús ¿verdad chicos que les encanta jugar con los cajús? sí muy bien bueno hasta el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.